se vendrá el partido señores y señores vamos a ver colombini en la pantalla de directives sports es la hora de jugar para atlanta y deportivo maipú el relato es todo tuyo gracias héctor gallo hoy con el aporte de fabi de maría de narela senra que bien salió la pelota atlanta es uno de los que mejor otra vez está borda o fíjate cruzaron un paso los muchachos de maipú le dejaron la pelota al 7 y ahí están las torpesas futbolísticas con que sale jugando maipú y ocho minutos y medio fernández gira muy bien colombini barato colombini y el remate de vía fuera empieza a aparecer el 9 y moreira que se equivoca en el anticipo o mejor dicho lo hace muy bien colombini no que se lo saca de encima pero la marca no fue buena esta es la jugada y después de frente al arco con ese remate forzado lo tiene dado ropa 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 la pelota en el medio tensión el bohemio barra mire si pica colombini 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 estaba lanzado colombini le tiro tarde el pase pero golpeado volado salió un versito y días que asiente ante lo que marca dice la truco y ahí es ojo de lince gisela es la tensión ocho a jiménez va ocho a jiménez barrera rebote el remate de primera de pedroso dará encuentro al arquero volado ya la pelota para digo toneto todo que entró poco en juego toneto hacia fuera días que viene enganchó de ellas es buena día salaria beli le pife a la pelota en el rebote le pega antonio y ahora manzú el arquero rago rago la mano tío para mandarla al córner buenísima esta de maipú lo tuvo manzú rago sensacional bueno y ahí está la respuesta de maipú en la más clara del partido en llegadas y fue de maipú con la muy buena resolución de rago que apareció cuando lo llaman al arquero de atlanta del partido ahí aparecieron algunas dudas en el fondo porque la armaron muy bien después no le puede dar bien es cierto beli es y después manzur que con este remate buscando el palo manecano del arquero y el manotazo de rago insisto en la jugada más clara de todo el partido el remate de piquet un rebote méndez días por afuera méndez vino para este lado méndez va y saca el latigazo méndez rago pancho rago otra vez piquet para levantar la pelota en área detrás solo un futbolista va la pelota de manzur así parte habilitado salió lejos rago que pasó no fue falta lo erró explicamos lo que acaba de suceder solo este pico de atrás viste que lo marcamos rago en esta para salir estaba habilitado sin ningún problema alcanza alcanza a tirar a mi me da la sensación creo que no a mi me parece que no porque alcanza tranquilamente a a impulsar a impulsar la pelota y después se produce el choque de maipú que se destacaron eh centro que llega al área de volado sacó lópez solar y adentro tito antonio viguette ganas pelis la pelota atención centro que llega al área va garcía la mano tío volado no saque de arco salida por el conjunto de mendoza castelli con belies con el centro va lópez el cabezazo de belies a las manos de pancho rago entretuvo mucho la pelota atlanta bolívar alán pérez dejó pasar bien solar y garcía solar y se mete maluma solar y nada 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 la busca flores otra vez trabó pasó rebote para colombini estaba adelantado colombini a los ponchazos con el empuje de flores llegó el bohemio pero por lo todo el partido es cierto me dirán que la rebeldía también se pide con la se pide con la pelota es cierto pero cuando no podés tenés que mostrar un poco de carácter cuatro minutos más se van a jugar muy bien muy gentil fabián placer belies antonio antonio y fue para la gente de maipú va belies a buscar va belies lo que ha corrido belies lo que ha jugado belies el 10 sigue belies se escapó lo perdió perales a ver si lo gana belies tenía pase al medio solito cachi se lo pedía sobre el sector izquierdo ahora sobre la derecha la pelea le gana su marcador belies después se queda sin fuerza y sin dirección pero para subirlo al podio también el número 10 sí señor porque señoras y señores punto final para el partido dice el árbitro andrés gariano han empatado en cero atlanta que sigue líder invicto pero ha dejado puntos en el camino y deportivo maipú que hizo un muy buen partido en su visita al bohemio y destacar la muy buena actuación de maipú primero tratando de recuperar la pelota en la mitad de la cancha ya para y Gracias por ver el video.